Crack, antes de empezar este video me gustaría saber si te gustaría ver de nuevo a la experta en reconocimientos en la tienda gracias a la votación de la comunidad, te recuerdo que este skin no sale en la tienda desde el 12 de noviembre de 2017 hace casi más de dos años en la temporada, uno salió por última vez en la tienda cabe destacar que esto no es real, pero me gustaría saber tu opinión, déjalo en los comentarios que es lo que dice la people del norte del sur, hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les traigo un nuevo desafío de pilotos de tormentas o corre tormentas este sería el desafío número 7 de los comunes y se baila delante de varios telescopios distintos un total de 3 telescopios y como están viendo en pantalla estos serían los telescopios donde tenemos que bailar cracks aquí se los voy a marcar en el mapa para que no se pierdan, como ven estamos al ladito de polvorín polvoriento en esta montaña las coordenadas serían F5, les voy a mostrar todas las localizaciones que hay de telescopios o que yo he encontrado para hacerles este video lo más completo posible la segunda localización la tenemos aquí en el bioma de nieve es bastante curioso también que estos telescopios siempre están viendo al meteorito algo tiene que ver ahí el meteorito con estos telescopios, ahí se los marco en el mapa justamente cerca al atifuntio letal luego tenemos un tercer telescopio en el bioma del desierto en esta montaña que están viendo, todos los telescopios que yo he encontrado se encuentran en montañas, no sé si hay otras ubicaciones ahí está en las coordenadas H9 el cuarto también se encontraría en el bioma de nieve cerca de ese puesto de expedición en las coordenadas D9 el quinto lo encontramos en el bioma de nieve tenemos un total de 4 telescopios en todo el bioma de nieve también les recuerdo que pueden dejar en los comentarios si ustedes encontraron otro telescopio más este estaría en las coordenadas D7 y bueno el sexto y último telescopio lo vamos a encontrar también en el bioma de nieve les dije que hay un total de 4 telescopios en este bioma de nieve en la zona nevada, ahí se los voy a marcar en el mapa para que vean donde está exactamente en las coordenadas C8 bastante cerquita a pico polar y bueno el séptimo desafío de prestigio de esta misma semana dice baila delante de varios telescopios distintos en una misma partida y yo les vengo a traer también ese desafío en este mismo video y es que como están viendo este telescopio que les mostré de último cerquita a pico polar en las coordenadas C8 se encuentra bastante cerca de otro telescopio lo que vamos a tener que hacer es venirnos a ese telescopio o al otro que voy a mostrar vamos a utilizar esta tirolina ya que nos va a llevar súper rápido pasamos por ese puesto de expedición y como estamos viendo aquí tenemos otro telescopio más que está en las coordenadas C9 venimos a alguno de los dos bailamos, utilizamos la tirolina y bailamos en el otro esto es para completar el séptimo desafío de prestigio de esta misma semana bastante sencillito y bueno cracks eso fue todo por este video espero que te haya gustado, que te haya servido que te haya sido de mucha utilidad recuerda suscribirte al canal es completamente gratuito y de verdad que me apoyarías muchísimo también me puedes seguir en Instagram como ves ahí arriba como Santiago Gaglione te lo agradecería muchísimo déjate un like si este video te ayudó comenta, comparte y nos vemos en un próximo video ¡Chau!